Oigan, ¿alguna vez te han preguntado por qué las chicas orientales tienen una piel perfecta? Pues les voy a compartir su secreto. Gracias a las propiedades del arroz. Si ustedes ponen arroz jazmín o arroz blanco, el que tengan, en un poquito de agua y lo mueven para que suelte todas sus propiedades antioxidantes, regenerativas, desinflamatorias y la dejan así por media hora, se hace un agüita de arroz que puede servir como un tónico y lo pueden guardar, lo pueden meter al refri, dura como un par de días más o menos. Y con un algodoncito, durante el día o después de ponerse el maquillaje, lo pueden usar como tónico y sirve muchísimo para la piel y la se brillar, además de que ayuda también a desinflamar y es como hidratar y darle un vasito de agua a tu piel. Intentelo.